按鍵 las llaves 我用钥匙 Yo uso las llaves 炸篮 la cerca 我正在修炸篮 Estoy reparando la cerca Estoy reparando la... 阳台 el balcón el balcón 阳台上的景色很美 La vista es hermosa desde el balcón 架子 el estante El estante 我把书放在书架上 Coloco los libros en el estante 衣装台 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 衣装台很漂亮 衣装台 La cómoda es hermosa 衣装台 La cómoda es hermosa 衣装台 衣装台 La cómoda es hermosa 衣装台 我在水槽里洗碗 衣装台 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 我用勺子搅拌 衣装台 Revuelvo con la cuchara 衣装台 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 PINCHO CON EL TENEDOR. DAO. EL CUCILLO. EL CUCILLO. WOYUNG DAO CHE. CORTÉ CON EL CUCILLO. CORTÉ CON EL CUCILLO. CAN GING CHI. LA SERVILLETA. 我用毛巾擦干身体。 セコ CON LA T ağa. 大车. 我把水果放进篮子里。 Puse la fruta en la canasta. Puse la... La linterna. Enciendo la linterna. El calendario. El calendario. Miro el calendario. La foto. Miro 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 la foto. Enciendo la luz con el interruptor. Enciendo el periódico. Leo el periódico. La revista. Yo翻阳 el periódico. Ojeo la revista. El perfume. Yo uso el perfume. Lajú. La vela. La vela. Yo点燃 la luz. Enciendo la vela. Enciendo la vela. El reloj. El reloj. Yo miro el reloj. Yo miro el reloj. Wuanxing. Despertar. Despertar. Puse el despertador. Puse el despertador. Gólow. El ático. El ático. Subo al ático. Subo al ático.